Y se peina en el reflejo de un escaparate después de haberse quedado dormido borracho en la acera. Su abeja reina era también su cáncer y su vista, su ceguera, entrañable personaje. Hasta luego chicos, nos vemos. No olvides que existe en tu vida y no digas a nadie que he pasado por aquí. ¡Qué magia tan intensa, la lágrima de un arlequín! Si las cosas van mal, ganchos que pescan papel, ganchos mirando al mar con tanta sed. Las cosas han cambiado, la gente pasa y él otra vez se queda mirando, ojos de café. Porque se tumba en el césped a ver pasar las nubes por el cielo. En su mirada también las heridas de su soñar despierto. Y el sol te vuelve a los callejones. Recuerda matar a la tristeza siempre haciendo estragos. Refugiarse del cierzo en su propio abrazo. Destapar la sombra de su cuerpo si le rescata un beso, porque verle reír no tiene precio. Si cae su fe por un barranco, de su transparencia se vuelve opaco y levanta la voz el silencio de su vida de gato. Porque el tesoro es andar descalzo. Forjado destino, los clavos. Al borde de los caminos, con una sonrisa, abandona los zapatos. Y al final, solo una misma, solo uno mismo. Y ese quedarse pensando que se parece tanto al principio. Lo sé, nos cruzaremos de nuevo. Escucha, me alegro de haberte visto. ¡Suscríbete al canal!